Estamos aquí en Fortuna, motores, como podéis ver el circuitito, tenemos el medio Oh ¡Suscríbete! 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 No puedo ir a reducir. No puedo hacer nada, me entro volando en todas las curvas ¿Qué pasa socio? ¿Qué pasa? Le voy a echar un mixto a la moto esta Le voy a echar un mixto a la moto esta Le quería poner automático 90 Le voy a echar un mixto a la moto esta La necesidad deeto romachu Ocho 3 No puedo haceros Le evito de la moto esta Yo no puedo pasar de las cuevas Je me firmé Pele pudo ahora Aaraje deo ¡Suscríbete!